Levantó la cabeza el 10, lo vio, el pelotazo es para Walter Pico, está habilitado, de primera Pico, gol, goooooool De Vélez, fantástico Walter, empalmó de primera una pelota Para Basualdo Basualdo, se acomoda, metió el centro Basualdo, Azad, peinó el gallego, gol, goooooool Gol de Vélez, la tercera es la vencida, el gallego había estado a punto de quebrarlo a Roa dos veces Esta vez de cabeza no perdonó, le pegó Cardoso, gol, gol de Vélez, el zurdazo de Cardoso Roa todavía está acomodando la barrera